Compañeras, compañeros, gracias por la presencia y el acompañamiento. En este caso, yo hoy pensaba, ¿no? Se larga oficialmente la campaña el 22 de octubre. Se define algo muy importante para quienes creen que son elecciones donde no se elige nada, que no está en juego el Poder Ejecutivo. Pero realmente se equivocan. Van a tener todos ustedes, ya saben que les toca trabajar también, van a tener ustedes un arduo trabajo, al igual que todos, que es la militancia. Yo creo que ninguno, mirándolos, está acá de casualidad. Está acá porque son elementos importantes, porque son militantes de larga historia. Necesitamos más que nunca caminar, hablar con los vecinos, hablar con los parientes, hablar con los amigos, las peñas, explicarles lo que nos jugamos. Es fundamental ponerle un freno a este gobierno. Realmente es un gobierno, y lo dicen las medidas que va tomando, no es algo subjetivo. Es un gobierno para pocos. Es un gobierno para ricos. Yo les digo, observen las medidas. Quita de retenciones a la minería, quita de retenciones al campo. Los subsidios nosotros sí nos los sacan y cobran tremendos tarifazos, pero las deudas a las empresas de luz y gas se las regalamos. Y hasta intentamos no cobrarle al correo. Para eso sí tenemos plata. Entonces, como digo yo, gobernar es una cuestión de prioridades. Y evidentemente, muy lejos está en la prioridad de este gobierno, el pueblo trabajador, a quienes le reformaron la ley de riesgo de trabajo, perjudicándolo seriamente. Y esperen que no termine ahí. Después de octubre, y dicho por ello, viene la reforma laboral integral. Agárrense porque se babean con lo que hizo Brasil. En Brasil ya no se trabajan ocho horas, se trabajan doce, por el mismo valor, claro, con menos vacaciones. No se negocia más con los sindicatos. Ahora tu contrato lo haces directamente con la patronal. Pueden contratarse trabajadores por un solo día. Esto es Brasil hoy. Y este es el modelo que ellos están mirando enloquecidos. Entonces, compañero, yo no quiero atenderme, solamente que quede claro para toda la militancia al momento de hablar con la gente, decirle que nos juzgamos mucho porque estas medidas que vienen y que van a tener que pasar por el Congreso, el único freno que se le puede poner es a través de los legisladores nacionales, provinciales, dispuestos a pararse de frente a este gobierno y decirle basta, dispuestos a mostrarles que nosotros sí pensamos en los que menos tienen, mostrarles que realmente no entendemos cómo se le puede quitar el remedio a los ancianos o la pensión a los discapacitados que Stanley prometió devolver y solo devolvió la del 2017. La del 2016, que son unos 100.000 casos más, se han olvidado. No solo se olvidaron. Hace poquito salió un fallo haciendo lugar a una medida cautelar para que devuelvan inmediatamente las pensiones quitadas del año pasado. Y ustedes dicen, el gobierno lo acató. Acató lo que pide la justicia. No, lo apeló al fallo. Lo apeló. Porque cuando estemos en esa banca nosotros vamos a trabajar para todos, para los que nos voten y para los que no. Y todos los proyectos que sean viables los vamos a apoyar. Como también le pedimos al resto que dice que va a trabajar para el pueblo, que cuando nosotros presentemos proyectos para el pueblo que los apruebe y no simplemente que sean vedados por caprichos partidarios. Porque el consejo es de todos y el consejo es de la gente. Así que compañeros, aprovecho esta oportunidad primero para decirles gracias. Gracias por permitirme estar encabezando esta lista. Gracias por acompañarnos a todos los candidatos de la lista. A toda la gente que trabaja con nosotros porque detrás nuestro hay mucha gente trabajando y eso me consta porque desde que pasó la paso que empezamos a trabajar. Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Y después del 22 de octubre vamos a seguir trabajando en equipo porque eso es lo que somos. Somos un equipo. Así que muchas gracias y gracias a Aldo por la confianza y vamos a trabajar. Por Cristina, por Aldo y por todos nosotros. Este tipo de políticas sociales y económicas no se puede aguantar mucho más tiempo a motivo de que tenemos digamos la sobrecarga esta digamos de una semejante deuda que ya todos también saben y que la vamos a tener que que paliar después cuando en algún momento nos toque porque nos va a volver a tocar si Dios quiere. Por eso vamos. Vamos a regresar. Por eso estamos acá. Por eso estamos convencidos. y vamos a trabajar para eso todos juntos en esto que es unidad ciudadana digamos si se quiere un nuevo paradigma porque hay mucha pluralidad hoy aquí y bueno pero con los compromisos cada vez más firmes así que bueno no me extiendo más muy agradecido a todos y también un poco que cada uno de los que están sentados allí se agradezcan porque vuelvo a repetir tomarse de venir a estar sentadito acá o a escuchar o a que nos vean que estamos juntos no es poca cosa así que vaya mi digamos mi reconocimiento a todos nada más gracias 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 gracias